¡Vol a ver el día, voy a bailar, vivir, vivir, la-la-la-la! ¡Vol a ver el día, voy a mozar, vivir, vivir, la-la-la-la! ¡Eso! ¡Ay! ¡Sí! A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duelo la pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida que vivirá La, 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 la Vivir mi vida Voy a gozar Vivir mi vida Voy a vivir un momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el cariño Y para qué llorar, pa' qué si duelo la pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si duelo la pena se olvida La, 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 la ¡La vida es una! ¡Ay! ¡Sí! ¡Pero! Pa' que lloras, pa' que sufres, empieza a soñar al reír. Siente y baila y goza, que la vida es una sola. Y me sigue, se han llevado tres comidas pa' atrás. ¡Sí! ¡Ay! ¡La vida es una! ¡Y gente! ¡Ay! 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 ¡Ay!